Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos 5 días Capricornio. Vamos a revisar cómo está tu energía, qué es lo que te está trayendo este eclipse, que tal vez te puede estar revelando mensajes para ti Capri. ¿Qué revolución hay en tu vida? Porque específicamente el signo de Capricornio, siempre que hay periodos importantes astrológicos, es aquel que suele recibir la energía un poquito más fuerte por tu signo Capri. Es como que se te mueve la forma en que quieres llevar a cabo la vida para representar una nueva forma de vida, un nuevo estilo de vida que está, bueno, en estos tiempos cambiando muy rápido. Ok, Capricornio, carta 53 y carta 10. Es exactamente lo que estábamos hablando. La carta del desarrollo y la carta del porte, Capricornio. ¿Qué te está diciendo la carta del desarrollo? Bueno, primero que nada quiero que veas que es un círculo o una rueda, una esfera, si es que tuviera dimensionalidad. Y esa esfera tiene más esferas pequeñitas. Eso quiere decir, Capricornio, que tú te estás expandiendo en diferentes aspectos de tu vida. Emocionalmente, mentalmente, tus ideales, tus objetivos, tu forma de pensar de la vida, del mundo, de las diferencias, de los problemas, de lo que puedes crear y cómo puedes aprovechar la energía para que cada esfera de tu vida, todo lo que te compone, el todo, todo lo que se integra contigo, sean situaciones, personas, se desarrollen. Ya no te quedes estancada, estancado en un punto, sino que tal vez esta parte de tu vida te ayuda con esta otra y esta otra te ayuda a esta otra. Es un desarrollo integral y, de hecho, hace un momento estaba leyendo sobre el soberano integral de los Wing Makers, por si quieres revisar un poco esa información excelente. Y se me hace curioso que te haya salido esta carta, Capricornio, porque también nos están hablando de que hay un enfoque avalado por el tiempo, que todo ha valido la pena. Es como que te empieza a caer en estos días el 20, Capricornio, algo interno que te dice, así me tenía que haber sucedido para que lo pudiera comprender, para que pudiera ser conciencia, para que pudiera darme cuenta de que no estaba aprovechando mi potencial, no estaba aprovechando todo lo que puede florecer, fluir, y si de pronto algo no va en el camino que quiero, pues encuentro soluciones o aprendo a ir en otro camino sin estarme apegando a una sola forma de hacer las cosas. Sobre todo esto es un avanzar lento, que te das cuenta de que tu vida está cambiando, aunque sea de forma lenta, pero está cambiando. Aunque sea en una especie de adaptarme continuamente, me acopla esa adaptación, y de pronto deja de verse como un me tengo que adaptar, sino simplemente fluyo con la vida. Ahora, la siguiente carta sí que nos está remarcando en dónde sí que está cayendo esta energía, que es en la carta del porte. La carta del porte, Capricornio, nos está diciendo que tu comportamiento, tu forma de expresarte, de conectarte con otros, de compartir, de vibrar, de armonizarte, está expandiéndose. Probablemente pueda ir un poco potente, como que puedes querer estar haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo, conectarte con muchas personas, pero ese es el aprendizaje, que abras tu sensibilidad, que abras tus estructuras, que tal vez has marcado por mucho tiempo de una manera, y que de alguna forma esto te permita abrirte, abrir tus alas, Capricornio, para conectar con diversas personas, para poder tomar el aprendizaje. Incluso si de pronto una situación se torna un poco difícil, oscura, o algo que no te guste, simplemente, bueno, lo resuelvo. Atrevo también a aceptar el desafío. Sobre todo hay como un actuar responsablemente, pero también con libertad. Soy responsable de mi libertad, y mi libertad me hace responsable también. Bueno, Capri, gran energía para ti. Vamos a revisar. Mira, en el corte tenemos al Sol y a la Carta del Juicio, así que atención con eso. Vamos a revisar un poquito más, Capricornio. Ok, bastante fluida esta energía. Todavía hay algunas cosas que no quieren fluir tanto. Probablemente es de verdad, es como esta frase de de verdad te estoy haciendo lo correcto. Es como no tengas miedo, Capri, tú adelante. Wow, a ver. Primeras dos cartas, Carta del Hermitaño y la Carta del Carro, Virgo y Cáncer. Aquí, Capricornio, precisamente te estás atreviendo a hacer mucho a tu manera, como que estás siguiendo tu intuición, pero sabia, como decir, si hago esto, voy a ponerlo como un ejemplo nada más, si hago esto, puedo conseguir esto. Si me esfuerzo de esta manera, puedo aspirar a esto. Si practico esto, dentro de dos semanas tal vez me sienta mejor en este aspecto de mi vida. O si cambio este hábito, en tres semanas estaré permitiéndome otro tipo de cosas. Esta es una sabiduría interna que se está despertando, Capricornio, porque ya no te está dando miedo depender o apegarte a un solo plan, como que tú haces un plan, pero de pronto, ok, que pase lo que tenga que pasar, porque estoy dispuesta, dispuesto a lo que me muestre la vida, a la misión que me está llamando ese lugar. Ahora, con la Carta del Carro, sí que nos están hablando que, gracias a esta actitud de decir, bueno, si hay cosas que tengo que hacer por mi cuenta, a solas, solamente acompañándome, abrazándome a mí misma, a mí mismo, pues lo hago. Esta actitud es la que te está llevando a avanzar mucho en tu vida. Y también nos están hablando que, la Carta del Desarrollo, si aquí dijimos que esto iba, aunque sea de forma lenta, pero iba de forma segura, la Carta del Carro nos está anunciando que algo puede acelerarse, que este crecimiento personal, espiritual, mental, emocional, pueden empezar a ir mucho más rápido, pueden empezar a darte como más ideas, como más deseos, sueños, de aspirar a algo todavía mayor, de no quedarte sin utilizar tu imaginación. Y es hacia donde vamos. Tres de bastos. Date cuenta que aquí, pues le estás dando ya la espalda a algo, pero no nos vamos a enfocar en eso. ¿Qué es lo que estás viendo, Capricornio, para tu vida, para tu futuro? ¿Hacia dónde está volando este águila? ¿Qué pensamiento, qué creencia, qué fe te está llevando a aspirar a otra cosa? ¿Y sobre qué cimientos lo vas a construir, de acuerdo? ¿En qué te vas a estar apoyando? Y date cuenta que esta persona aparece sola, y el águila representa la ampliación de su visión, o sea, tú estás yendo un poquito más allá. Estás viendo como, teniendo esta intuición, esta percepción, de que alcanzar ciertas cosas requiere cierta secuencia de pasos, y que en el camino, de alguna forma, lo único que podría detenerte es tu mente, ¿sí? Como tenemos aquí el nueve de espadas. Lo único que podría estarnos bloqueando sería la mente, que de pronto dices, no, me arrepiento, ya no quiero, pero dices, no, realmente sí lo quiero, buscaré la manera de lograr esto, buscaré la manera de vencer esto. Estos cambios, como te digo, son mucho en la conducta, en la personalidad, por la carta del porte, que no te estás asimilando dentro de un grupo de personas, o de un enfoque nada más, o que no te estás tú reconociendo en yo soy así, 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 sino yo puedo ser, y ser no tiene una definición, puede ser todo. Aprendiendo a no ser, llegas al ser, al ser cualquier cosa, al ser lo que te depare el destino, y aquí con el paje de copas nos dicen, bueno Capri, se está saliendo ya de la copa, este pez ya está saltando, este pez ya está queriendo ir al mar, aquí tú ya estás como atreviéndote un poquito más, así que ve haciendo conciencia, de qué aprendizajes te van a estar dando estos cambios, porque te aviso, ya una vez que ha pasado el eclipse, como que todo aparentemente vuelve a la normalidad, o probablemente con estas cartas también nos están diciendo, mucho de tu entorno va a seguir igual, pero si tú ya te sientes o estás diferente, entonces empieza a buscar esas acciones diferentes, empiezas a cambiar tu realidad, empiezas a cambiar el ciclo, tú eres quien está marcando en este momento un ciclo, diferente desde ti hacia otros, desde tu realidad, desde tu propia vida hacia otros, que es lo que nos había dicho esta carta ya, la carta del desarrollo, del centro hacia afuera, de adentro hacia afuera Capricornio, de acuerdo, wow, una lectura bastante interesante, quiero finalmente una carta de afirmación para ti, ¿qué podrían estarnos diciendo Capricornio? la pareja ideal, ok, mira, para muchos, esto será conocer nuevas personas, estar como vibrando con estructuras mentales diferentes, o sea, pensamientos de personas muy diferentes a ti, y que ya no te estás enfocando en la superficie, sino que Capricornio se está fijando en cuál es el sentido de que la vida me haya puesto frente a mí, a esta persona otra vez, o a una persona diferente, muy diferente a mí, cuál es el sentido de que mi ego me esté diciendo, no, no lo hagas porque te pasó esto, o, esté futurizando mucho y te esté diciendo, no, no lo hagas porque te puede pasar esto, sino no, aquí en el presente, y estoy disfrutando de la compañía de otros, y es precisamente la carta que te ha salido aquí, la pareja ideal, que nos están hablando que te vas a estar conectando Capricornio con las personas, que realmente tu vida necesita conocer para abrirte, para desarrollarte, para permitirte observar otro tipo de cosas que puedes integrar a tu vida, por eso veo aquí Capricornio que estás como muy al centro de todo, de hecho quiero que veas la similitud de cartas, esto es del centro hacia afuera, y en la carta del porte la chica no está ni adentro del agua, ni está en el cielo, ni está en la luz, ni en la sombra, de hecho no está tampoco en el sol o en la luna, ni en el reflejo, la chica está exactamente en medio, está en un punto muy neutral, porque se está reestructurando, entonces aquí la respuesta que te dicen es que reestructúrate a partir de la conexión con otros, que puedes aprender de otros, y como incluso tu ideal de pareja ideal, o de amiga amigo ideal, o de compañeros ideales, en estos días puede estar cambiando mucho, porque aquí vemos como una abstracción o metáfora de un vino y el queso, el queso no es lo mismo que el vino, pero pues se complementan, ¿no? De acuerdo, entonces probablemente Capri, en estos días tus complementos, tus conexiones con otros, la forma en que te abres a la vida es, ya no me fijo en lo que mi ego me dice, eso sí, eso no, sino siento la experiencia, me permito experimentar qué hay ahí, qué puedo encontrar ahí, no me desespero, no me apresuro, experimento, y eso es lo que está reconfigurando mucho en tu vida, Capri. Bueno Capricornio, eso va a ser todo por el día de hoy, gracias, 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 bendiciones siempre, y nos vemos dentro de 5 días Capri.